A menudo a los hijos se nos parecen, así nos va la primera satisfacción. Esos que se me vean con nuestros gestos, echando mano a cuando caen a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de palma. Sin respeto al horario, ni a las costumbres, ni a los que por subir hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la revolta. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargarán con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestro rencodes y nuestro convenir. A veces nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber el oficio y sin noción. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones por la noche temprana y en cada canción. Y yo, que eso no se hace, que eso no se toca. Y yo, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y no da ni nadie puede impenir que sufra Que las agujas avance en el reloj Que decidan por ellos que se equivoque Que crezcan y que un día nos digan adiós